Yo creo que las chicas, las jóvenes, las niñas de hoy en día sí pueden estar contentas de vivir una época en que estas cuestiones se están debatiendo, se están tratando de corregir las desigualdades, estas desigualdades de derechos sobre todo, y es una invitación también a que sigan participando en la lucha, porque son cosas que cambian de la noche a la mañana, llevamos ya siglos, el siglo pasado, yo creo que se hicieron grandes avances en ese sentido, pero todavía a ellas les va a tocar, y no significa pelearse con los otros, significa entender al otro y trabajar juntos. Gracias. 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 Gracias.